La primera foto de Bono, el recién nacido de Agustina Cherry. Con inmensa felicidad y emoción, Agustina Cherry a través de sus redes sociales le avisó a sus seguidores que finalmente fue mamá de Bono. La actriz ya es mamá de Muna quien se encamina al mundo artístico al igual que ella y también de Milo y Alba. Tanto Alba como Bono son fruto de la relación con Tomás Vera y tanto Muna como Milo nacieron cuando la actriz estaba en pareja con Gastón Pauls. Finalmente el pequeño nació este domingo y su mamá no tardó en compartir la felicidad en las redes sociales. Cherry compartió dos imágenes en su feed de Instagram donde sale amamantando al recién nacido y otra con familiares. Acompañando a las fotos puso una tierna descripción, Bono Vara nació el 22 de enero de 2023 a las 9 y 19 H ese es un acuariano, conejo de agua, comenzó. Luego agregó, tiene tres hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz. Comentó muy feliz y también le dedicó unas palabras al sanatorio donde se atendió. A todo el equipo me todo comparto y comparto net por ser los mejores. Parir y nacer en libertad. Afirmó arrobando las cuentas de quienes trajeron a Bono al mundo. Los comentarios no tardaron en llegar. Marcela Klosterboer fue una de las tantas famosas que compartió la felicidad y le escribió un hermoso mensaje. Llegó. Bienvenido bebito, felicitaciones Pepo y Angus. Mientras que Andrea Rincón hizo lo mismo y felicitó a la actriz. Bienvenido Bono. Te amamos. Y a vos Agus hermosa. Bendiciones. Comentó. Bendiciones.